Saludos y hoy aquí estamos en otro capítulo más de H&P Academy con Elga Piñeiro, aquí tu mentora en bienes raíces. Y miren, hoy voy a hablarles sobre esos pasos claves para que prepares tu propiedad y logres una venta exitosa en el mercado inmobiliario. Así que preparar tu propiedad puede marcar la diferencia para atraer a compradores interesados y cerrar un trato favorable. Miren, uno de los primeros pasos que debes hacer es asegurarte que tu hogar está limpio y ordenado. Así que es momento de eliminar cualquier desorden, realizar una limpieza profunda. Así que todas aquellas cosas que estén fuera de lugar, es momento de ordenarlas, clasificarlas, quizás obviamente salir de cosas que ya no utilices. Esa parte es fundamental. El objetivo es que los compradores se sientan atraídos por un espacio limpio y acogedor. Otro de los consejos y pasos que debes seguir es realizar reparaciones menores. Miren, arreglar grifos que puedan estar goteando, reemplazar bombillas que estén fundidas, arreglar cualquier pequeño daño visible, quizás darle un retoque de pintura. Además, considera mejoras simples que pueden aumentar el atractivo de tu hogar. Miren, cómo actualizar la decoración, el paisajismo exterior, ¿verdad? Hacer un buen jardín. Bueno, otro de los pasos que está cogiendo mucho auge es el homestaging. ¿Y qué es esto? Pues miren, es básicamente organizar tus muebles de manera que los espacios se vean amplios y acogedores. Añade elementos decorativos que resaltan también las características claves de la propiedad. Miren, el objetivo con el homestaging es que los compradores puedan imaginarse viviendo allí. Bueno, otro de los pasos importantísimos, miren, es las imágenes, las fotografías y videos que tomen. Ahora mismo estamos viviendo una era digital, así que tomar fotografías de alta calidad que muestren los aspectos más atractivos de tu hogar es súper importante. Así que considera la posibilidad de hacer un video breve que destaque los puntos fuertes de la propiedad. Y miren, y otro de los pasos bien importantes es buscar asesoramiento profesional. Mira, busca el consejo de un agente de bienes raíces que está experimentado en tu área. Mira, ellos pueden proporcionarte información valiosa sobre el mercado, cuáles son las estrategias efectivas de la venta. Además, te van a ayudar a establecer un precio competitivo y atraer a compradores potenciales. Así que este profesional es fundamental cuando usted vaya a vender su propiedad. Así que haga su trabajo y busque el mejor. Miren, en resumen, preparar tu propiedad para la venta es una combinación de limpieza, reparaciones, presentación visual y el asesoramiento de un profesional de bienes raíces. Si sigues estos pasos, estarás encaminado correctamente a una venta exitosa. Espero que estos consejos te sean útiles para preparar tu propiedad y lograr una venta soñada y puedas continuar con todo lo que tengas planificado luego de vender tu propiedad. Bueno, hoy no me quiero despedir. Como siempre digo, suscríbete a mi canal de YouTube porque aquí sigo subiendo información y contenido nuevo que te va a ayudar a tomar mejores decisiones porque, como siempre digo, el conocimiento nos empodera y nos ayuda a tomar mejores decisiones y, sobre todo, tomar ventaja de las oportunidades que nos brinda el mercado de bienes raíces. En Puerto Rico hay muchísimas, así que aprovechen que este es el mercado ahora mismo, tanto para compradores como vendedores. Así que estamos en un buen año y, bueno, como siempre, les deseo un lindo resto de semana y los espero la próxima semana por el mismo canal. Y un pequeño recordatorio, únete a nuestro webinar que vamos a estar ofreciendo. Mira las redes sociales porque estamos promoviendo un webinar completamente gratuito sobre herencias. Así que si estás por vender tu propiedad en herencia, no te puedes perder este webinar que vamos a estar con la licenciada Placeres y esta servidora para orientarte sobre este importante tema. Así que suscríbete. No dejes de participar en el webinar. Es completamente gratis porque lo hacemos para ayudarte a empoderarte en este negocio de bienes raíces y en esta industria que ofrece grandes oportunidades. Nos vemos la próxima semana por el mismo canal. Bye, bye.